Música Bienvenidos a La Paz en Foco, programa del Centro de Pensamiento y Seguimiento al Diálogo de Paz y de Unimedios. La Paz en Foco propone a nuestros televidentes elementos de análisis y reflexión sobre la negociación del conflicto armado y la construcción de la paz. Para esto nos apoyamos en las lecturas que construyen actores protagónicos del proceso. El día de hoy vamos a discutir temas referidos a experiencias anteriores de terminación del conflicto armado, las experiencias del M19 y del EPL bajo las administraciones de Virgilio Barco y César Gaviria. Música Nos acompañan nuestros tres invitados, el señor Carlos Franco, politólogo de la Universidad del Valle, miembro del EPL y asesor del programa presidencial de derechos humanos. Bienvenido, Carlos. Gracias. Vera Grave, también dirigente y partícipe del M19, ex congresista por la Alianza Democrática M19 y actualmente investigadora del Observatorio de Paz. Bienvenida, Vera. Gracias. Y la profesora María Clemencia Castro, profesora de la Universidad Nacional, directora del Observatorio de Paz y Conflicto de la Universidad Nacional con varias publicaciones sobre estos temas. Gracias. Bienvenidos a todos. Gracias. Bueno, dos de nuestros invitados fueron protagonistas de los procesos de diálogos con el M19 y con el EPL. Quisiéramos preguntarles cuáles fueron los elementos que permitieron llegar a esa mesa de negociaciones y el contexto que acompañaba a esos procesos. Vera. Bueno, situándonos a finales de los años 80, yo creo que hay un elemento muy importante que fue la conciencia que fuimos teniendo, que la guerra la podíamos perpetuar, pero que ya no era una salida de transformación del país. Con todo el surgimiento de diferentes actores armados, de guerras cruzadas y sobre todo de afectación de la población civil y la aparición de un latente o un a veces silencioso movimiento por la paz que de alguna manera ya no estaba, que nos decía que ya la lucha armada no era el modo de cambiar. Y creo que hacer conciencia de eso posibilitó la posibilidad de hacer ese giro y plantearse la necesidad de, como decía Carlos Pizarra, un salto al vacío. Es decir, de atrevernos a tomar una decisión de paz y en función de eso generar un proceso de negociación. Carlos, para el caso del proceso del EPL, ¿cuáles fueron los elementos fundamentales que permitieron llegar a la negociación? Creo que es la misma situación que hice Vera, pero agregaría que la violencia se degradó y dejó de ser algo heroico, algo que servía para cambiar, porque hubo guerra sucia, surgimiento del paramilitarismo, exterminio de todo lo que fuera protesta social y aumento del narcotráfico y en ese entonces del narcoterrorismo. Entonces la población común y corriente no distinguía entre un uso de la violencia con un fin bueno y un uso de la violencia como ese. Entonces otra cosa que dice Vera es para dónde íbamos. No había sino dos formas de ganar la guerra, que era produciendo mucha más muerte y destrucción y metiéndose en narcotráfico. No había ninguna otra forma de equilibrar. Entonces esa es una disyuntiva que nosotros teníamos, o hacer eso o tomar la decisión de hacer la paz. El N19 fue pionero, vio primero las cosas, se lanzó y las otras organizaciones empezamos a ver que ese camino era más rentable políticamente. Carlos, y atendiendo a esos elementos que permiten llegar a la negociación, ¿cuáles fueron los puntos que se lograron llevar a la agenda? En nuestro caso, el tema de la Asamblea Nacional Constituyente condicionó mucho la negociación. La agenda fue recortada y fue conscientemente recortada. El gobierno inicialmente con el M19 negoció muchos cambios políticos y sociales que se hundieron en el Congreso. No es que los movimientos no quisiéramos hacer esos cambios. Y en el caso del EPL también nos quisimos hacer, pero la disyuntiva era o nos demoramos discutiendo todo eso o vamos a la Constituyente. Entonces básicamente es eso. Entonces la agenda al final era una agenda que tenía elementos de favorabilidad política, de participación en la Asamblea Nacional Constituyente, de inversiones en las zonas donde operaban estas organizaciones, de derechos humanos. Logramos la creación de una comisión de superación de los factores de violencia y de ahí por adelante una serie de medidas que garantizaban la terminación del conflicto armado con nosotros, dejación de armas, programas de reincorporación, medidas de seguridad para los líderes, beneficios jurídicos para las personas. Entonces eso es el conjunto de la agenda de los acuerdos en ese momento. Y Vera, para el caso del M19, digamos, hay unos puntos muy próximos también con la agenda del EPL, pero ¿cómo lograron definirse al interior del grupo armado? ¿Cuáles puntos eran fundamentales para poder dar ese paso hacia la dejación y la negociación política? Pues yo diría que más que una discusión interna fue una discusión con el país, porque uno de los mecanismos que generó el proceso fueron las mesas de concertación y análisis, es decir, un mecanismo participativo en el que se discutían los temas. Y a esas mesas Pizarro planteó unas rectificaciones del país, es decir, el país para lograr transformaciones tenía que rectificar en una serie de temas para asumir cómo salir de la crisis. Entonces se fue constituyendo toda una cantidad de propuestas que se consolidaron en el pacto por la democracia y la paz que finalmente se hundió en el Congreso. Entonces eso fue una parte central. Lo otro fue la discusión de la favorabilidad política y todos los temas ya de reinserción que eran fundamentales. Y la constituyente apareció también, pero fue más sobre la marcha, fue tomando fuerza, ¿cierto? Pero creo que fue un contenido discutido con amplios sectores, fundamentalmente, porque eso era como esencial para el EMI, la participación de la sociedad en el proceso. Bueno, Clemencia, digamos, frente a los elementos de contexto que han planteado Carlos y Vera para generar un ambiente favorable a la paz en ese momento, ¿tú agregarías otros que deberían considerarse iniciando la década de los 90? Allí, frente a lo que dice Carlos, la guerra siempre ha significado y ha estado articulada a la violencia y a la muerte. Y eso no solamente en la exposición de los combatientes a ser afectado por el contrario, sino también como actores de violencia y de muerte. Y es muy particular que en un momento de la historia de estas organizaciones, eso empiece a significar allí como un punto de corte y de límite para repensarse en nuevas proyecciones. Y ese momento de país con el inicio importante del paramilitarismo, con en algunos casos el engrosamiento o ampliación de sus filas y con los retos que significaba mantenerse económicamente con nuevas fuentes de financiación. Parece que también allí empiezan a aparecer unos elementos éticos que confrontan y que en su momento confluyen para que haya unas oportunidades de pensarse. Gracias. Digamos que ustedes han destacado y particularmente Vera señala algunos momentos críticos como el hundimiento del pacto en el Congreso. ¿Cuáles fueron esos momentos críticos y sensibles que pusieron en peligro las negociaciones y cómo lograron sortearse para que se pudieran continuar? Vera. Yo creo que lo esencial fue que antes de que ese pacto llegara al Congreso, en una asamblea, en su última conferencia del M19, hace una votación, donde la votación es a favor o en contra de dejar las armas y gana mayoritariamente la dejación de armas. Y eso es esencial. Es decir, hay una decisión ya de dar el paso a la civilidad. Y creo que eso es fundamental. Entonces, cuando se da la situación crítica, pues sí, está la disyuntiva, nos echamos para atrás, volvemos para atrás o seguimos. Yo creo que eso pesó mucho. ¿Por qué? Y yo creo que en últimas lo que salvó el proceso fue la decisión. Si no hubiera sido por la decisión del M de dar el paso, pues nos hubiéramos empantanado en qué hacer, si echamos para atrás, para adelante. Y hubo una actitud positiva también del gobierno de ofrecer lo que podía ofrecer. Ya no el gran pacto, pero sí la favorabilidad, el tema jurídico, etc. Pero yo creo que lo esencial fue la decisión, no tanto la negociación, sino la decisión que se tenía. Y para el caso del EPL, Carlos, ¿Hubo momentos críticos que es importante destacar? Creo que muchos. El primero es que cuando nosotros empezamos a negociar, el comandante del EPL dice, yo no estoy de acuerdo con la negociación. Y nosotros nos tenemos que ir contra el comandante. Ese es un momento difícil. Después, cuando hubo los campamentos, había una comisión del EPL afuera y murieron siete personas del EPL en un incidente con el ejército. Técnicamente ellos estaban fuera de la zona, o sea, que pudiera darse el combate. Sin embargo, es un golpe fuerte que la organización asimila. Después, cuando el gobierno decide que no hay discusión sobre temas económicos y sociales, y nosotros tenemos una gran demanda de gente que está diciendo, bueno, pero la paz solamente a cambio de qué. Y tenemos presencia en el movimiento sindical. Entonces, también es otro momento difícil. Y cuando el gobierno casi que nos pone una disyuntiva, y es la Asamblea Constituyente empieza el 5 de febrero, y si no hay desarme, no hay participación en la Asamblea. Y eso pone el tiempo contra nosotros. Mientras nosotros estamos construyendo consensos internos y esperanzados en que el acuerdo de paz puede ser más amplio. Entonces, sí, hay momentos que se presentan difíciles. Un momento difícil fue la muerte de Carlos Pizarro y de Bernardo Jaramillo, porque nosotros adentro estamos en una discusión, en un debate, y están matando a los que están diciendo que hagamos la paz. Entonces, adentro de la discusión dicen, pero oye, ¿para dónde nos vas a llevar? Entonces, sí, hay muchos momentos difíciles. María Clemencia, digamos que estos momentos difíciles y la manera de sortear, creo que generan aprendizajes significativos para la actual coyuntura. ¿Qué podríamos destacar de esos aprendizajes? Pues en lo que vamos de la conversación, los diálogos y las tensiones no son solamente con la contraparte, sentados en una mesa, sino que hay otro tanto de dificultad y a veces aún más al interior de las organizaciones. Y tener una sintonía de todos los integrantes y todas sus bases para que acompañen y se articulen al proceso, es de los retos más grandes. Y de no lograr sortearlo y de quedar fracturados, como pasó en algunas ocasiones, pues eso no solo puede poner en riesgo el propio proceso, sino también en general ese escenario de la paz que va dejando en el camino otras estructuras que se diversifican y que quedan en armas. Entonces, si pensamos en los tiempos de hoy, sigue siendo muy válido los retos que allí tiene esa mesa en la interacción y en las tensiones y en las resoluciones que vayan logrando, como los retos que cada una de las partes tiene a su interior presidente, gobierno y demás en todo lo que implica un esfuerzo de convocar y de hacer coincidente con un espíritu de paz y a su vez internamente a unas FARC que pretenden hacer un proceso cohesionado, articulado en perspectiva de una transformación como partido social. Para la paz en foco, poner el lente en estos temas de experiencias anteriores es fundamental no solo para el entendimiento del proceso histórico colombiano, sino por los aprendizajes que se pueden generar para un escenario de construcción de paz. Los invitamos a ver una nota de contexto. Los procesos de paz con el M-19 y el EPL se remontan a 1983 durante el gobierno de Belisario Betancur. Esos diálogos fracasaron, entre otras razones, por la intervención de los militares y por los atentados a los dirigentes de los grupos guerrilleros. En 1988, el gobierno de Virgilio Barco abrió una nueva posibilidad con una política llamada Iniciativa para la Paz que propició que el M-19, el EPL y el movimiento armado Quintín Lame y el PRT empezaran a dialogar. Con el M-19 se firmó un pacto político por la paz y la democracia en 1989. Estos procesos tienen una coincidencia histórica con la Asamblea Nacional Constituyente. La Asamblea no es producto exclusivo de los diálogos, sino de varios factores sociales y políticos que convergieron en 1990. El 24 de mayo de 1990, el EPL inició conversaciones con el gobierno de César Gaviria. El acuerdo final comprendió la participación de dos voceros del EPL en la Asamblea Nacional Constituyente. Hoy, varios miembros del M-19 y el EPL aportan a la construcción de paz y democracia desde diferentes ámbitos sociales y culturales. Bueno, un elemento que quisiéramos introducir antes de irnos a la pausa es el tema referido con las víctimas. Es un tema que hoy es fundamental en la agenda de negociación, pero quisiéramos saber cómo se abordó en ese momento de los diálogos en los que ustedes participaron. Carlos. Varias cosas que es bueno tener en cuenta. No es cierto que haya una amnistía total. Todos estos procesos tuvieron unas condiciones. Por ejemplo, el homicidio fuera de combate, cometido con ceviche y premeditación, estaban excluidos de cualquier beneficio jurídico. Eso llevó a que muchas personas siguieran en la cárcel. Sin embargo, todos los temas de derechos de las víctimas en el mundo no habían tenido el desarrollo que posteriormente han tenido. Sin embargo, en nuestro caso, visualizamos la importancia de esclarecer lo que había pasado y por eso se creó una comisión de superación de los factores de violencia que produjo un informe y el gobierno además se comprometió a asumir esas recomendaciones, cosa que no se hizo porque realmente después entramos en una dinámica de confrontación, de aumento del paramilitarismo, de crecimiento de la guerrilla, que acabó con estos esfuerzos de paz. Pienso yo además que el gobierno tomó una decisión política y fue unirse de nuevo con la clase política tradicional para tener gobernabilidad. Entonces hubo muchos factores posteriores que habría que analizar porque si hubiéramos mantenido el espíritu de que el objetivo era la reconciliación, ahí hubiera puesto el tema de las víctimas sobre el tapete. Lo que hay que tener en cuenta es que ni el grado de victimización era como el que se dio después y segundo, que el desarrollo de la conciencia mundial y de los instrumentos mundiales para reivindicar los derechos de las víctimas no eran como hoy. Y verá en el caso del M-19 esa discusión o cómo se abordó este tema. Yo creo que un poco en la línea de lo que dice Carlos, no quiere decir que la guerra no generara víctimas, pero yo creo que realmente, y es parte de la razón por la cual nos salimos de la guerra, era previendo la degradación que iba a tener. O sea, cuando Pizarro vislumbra y tiene esa intuición o tiene esa claridad de que hay que salirse, es porque ve, porque dice, esta guerra nos va a llevar a una degradación de las principales afectadas, la población civil, la que supuestamente defendemos. Entonces yo creo que en ese momento no estaba planteado con la fuerza que tiene hoy ese tema, porque el nivel de víctimas civiles no era las siete millones de las que se habla hoy y obviamente también no existía la Corte Penal Internacional, esa se creó posteriormente. Entonces ese que es hoy un tema crucial, tanto por lo que ha sucedido en el país como por la conciencia que existe, pues no era uno de los temas esenciales. En el caso del EME, la cuestión estaba más centrada en un proceso casi de reconciliación de hecho. Ahí no hubo comisión de la verdad, sí hubo una comisión que se planteó para que abordara el tema del narcotráfico, que no tuvo mayores desarrollos, si es que los tuvo. Pero creo que el tema era más las transformaciones políticas que requería el país y en eso estaba centrado, obviamente, todo el debate y toda la dinámica misma del proceso. Bueno, ya tenemos algunos elementos esenciales de contexto, de puntos de la agenda. Vamos a una pausa y regresamos enseguida. Estamos de regreso a La Paz en Foco en este capítulo sobre experiencias anteriores de negociación de conflicto con grupos armados. Quisiéramos profundizar en algunos elementos. Sabemos que ustedes ya han planteado que la voluntad política de parte de las insurgencias fue fundamental para llegar a un feliz término en esas negociaciones. Pero si en ese momento pudiéramos destacar los elementos que definieron el éxito de esos procesos, ¿qué podríamos señalar? Carlos, por favor. Creo que la decisión política, porque nosotros tuvimos una decisión en todas las organizaciones que tenía fundamentos políticos y éticos. Y dos, la decisión del gobierno de darle salida a una crisis. O sea, todo esto se inició después del secuestro de Álvaro Gómez, cuando el gobierno presenta su iniciativa para la paz, el gobierno de Virgilio Barco. Es que esto hay que contextualizarlo. El gobierno tomó una decisión. Antes todas las crisis institucionales se resolvían sacando leyes represivas, además. Es el gobierno de Virgilio Barco tomó una decisión de hacer una iniciativa para la paz. Entonces creo que eso es otra cosa. Creo que en tercer lugar un contexto internacional, o sea, la caída del muro de Berlín, las negociaciones de Centroamérica, la experiencia anterior que había con los grupos de contadora, entonces eso también. Y cuatro, una saturación de la gente con la violencia. O sea, la gente estaba asquiada con la violencia. Y esto era una alternativa al narcoterrorismo. En ese entonces vivimos muchas situaciones de bombas y de carros bombas y de todas las cosas, más todo este homicidio de la izquierda y de lo que no era izquierda, todo lo que fuera alternativo. Entonces creo que esa decisión de la gente de rechazar la violencia también fue un factor. Y creo que en nuestro caso, la constituyente. Porque es que ya para el PRT, el Quintin Lame y el EPL, la expectativa de todos los cambios que se podían dar en la constituyente fue muy grande. La Corte Suprema de Justicia en ese entonces, que era el órgano de control constitucional, avaló la séptima papeleta. Y entonces nosotros vimos un espacio, una posibilidad allí. Carlos Pizarro lo que vio fue un espacio en la política por luchar políticamente. Nosotros lo que vimos fue un espacio ya más concreto que fue la Asamblea Nacional Constituyente. Entonces todos estos factores creo que se ayudaron. ¿Y para el caso del M, Vera? Yo creo que, pues, uno, el contexto internacional, que creo que si bien no influye directamente, sí tiene que ver la caída de los muros, todos los procesos de transición que vive América Latina, que está saliendo de una serie de regímenes autoritarios, y creo que todo eso es un ambiente, pues, que no se conecte directamente, pero tiene que ver. Yo creo que coinciden varios. No solamente es la decisión del M o de las organizaciones guerrilleras, sino hay como una conciencia de crisis. Barco hace todo, hace una intentona anterior de una reforma constitucional, que finalmente no cuaja, pero como que hay una conciencia de crisis, de que el país necesita una salida, y eso permite también el encuentro en últimas. Es decir, la posibilidad de que haya una interlocución entre Pizarro y Pardo, es porque también de parte del Estado, por parte del gobierno, hay como una actitud de vamos a buscarle una salida a la crisis. Yo creo que en términos del éxito, el proceso tiene que ver mucho con eso, la existencia de una real interlocución. Es decir, la confianza que se crea entre la jefatura de la guerrilla y el gobierno es muy importante. No porque se desdibujen y que cada cual abandone su postura, pero se genera interlocución y se genera confianza. Y son procesos que se hacen, que creo que también es importante, sobre calmar las armas de entrada. Es decir, el proceso del M arranca con la decisión de que no va a haber más tiros. Ahora, hoy es distinto, no podemos siempre estar comparando, pero eso es muy importante porque hay como una tranquilidad, hay como una calma que permite también construir confianza y delimitar muchas cosas. Y la sinceridad que hay en el proceso y la actitud que siempre hubo, creo que Carlos también lo contaba en el caso del EPL, de que ante las crisis se busca una solución. O sea, porque todos los procesos tienen crisis, hay episodios armados, hay ataques, hay cosas, pero hay como la decisión, si tenemos la decisión de fondo, le encontramos una salida a seguir en el proceso. Creo que esos son como algunos elementos. Bueno, y ustedes ya destacaron también algunos puntos referidos a la agenda. Nos interesaría que pudiéramos profundizar en dos elementos fundamentales. ¿Cómo se desarrolla ese proceso de implementación de los acuerdos pactados y especialmente un tema que es bastante sensible, que es el tema de la reintegración? Para el caso del EPL, ¿cómo se vivió ese ejercicio? Para todos los casos, el gobierno sacó un decreto creando un Consejo Nacional de Normalización, se llamaba y allí era un espacio de concertación, por decirlo de alguna manera, donde había representación de los grupos y del Estado y de fuerzas políticas, etc. Entonces, ese era como el mecanismo político que coordinaba esto. La Consejería de Paz terminaba su trabajo cuando firmaba los acuerdos y esto quedó en manos. Hubo varios arreglos institucionales, hubo una Consejería de Política Social con Gilberto Echeverry Mejía posteriormente asesinado como el consejero y John Gómez Restrepo como director del programa presidencial de reinserción. Antes de eso, hubo el Plan Nacional de Rehabilitación, el PNDR estuvo al frente de eso, entonces hubo entidades del Estado exclusivamente dedicadas a eso y ese Consejo de Normalización tenía expresiones regionales. Eso fue como los arreglos institucionales. Eran mecanismos de concertación, de participación de ambas partes con otros sectores de la sociedad, con expresión regional y con una adecuación institucional que pasó del PNDR al programa presidencial, al programa de reinserción. ¿Y para el caso del M, cómo se desarrolló este proceso? Pues yo creo que lo más dinámico en el caso del M fue lo político, fue la Asamblea Constituyente, fue toda la participación política, fue lo más dinámico y de alguna manera todo el tema de reinserción se fue construyendo. Yo creo que la reinserción se inventa en ese periodo, todos esos desarrollos que ha tenido posteriormente que incluso tuvieron los demás grupos, al inicio fue todo una... Había que pensárselo, había que crearlo. Entonces lo más dinámico fue lo político y lo otro se fue dando. Yo creo que ya mirando para atrás, yo creo que a veces fueron casi que desarrollos paralelos. Yo creo que cuando... A veces no teníamos quienes estábamos en la política la conciencia, la importancia que tenía la reinserción. Entonces se vivía la reinserción política de una manera, quienes estábamos en la política la situación era más fácil que para el combatiente raso que tenía que encontrar con un espacio en la vida civil. Entonces creo que ahí se fue aprendiendo como sobre la marcha. Entonces varios replanteamientos, incluso hicimos algunas huelgas en el Congreso para pedir la reactivación de todo el tema de la reinserción. Pero creo que fue así, como un desarrollo sobre la marcha y luego todo en el marco de la dinámica política. María Clemencia, el tema de la reinserción es fundamental en un escenario de construcción de paz y es al que nos abogamos ahora en Colombia. ¿Cuáles crees tú que son los retos fundamentales que enfrenta la sociedad colombiana para integrar a aquellas personas que en algún momento decidieron hacer un levantamiento de las armas? Es que si se piensa como unos extranjeros que retornan, allí nos encontramos con una dificultad que ha aparecido en el país, me parece más en la década del 2000 hasta acá. Entonces en los procesos del 90 yo tendría la idea que no se los pensó como extranjeros que retornaban a regiones sino quedaban en sus regiones. el proceso fue articulado con proyectos de desarrollo regional y allí era como ese anclaje con lo político tanto nacional como regional y eso permitía que también se mantuvieran ciertas identidades y ciertas apuestas en perspectiva por supuesto ya no en una lógica de guerra sino de construcción de paz. Pero no era un ser que se moviliza por el país para esconderse o para no llegar a un territorio sino que eran construcciones que podían hacerse allí en esos espacios. Entonces hoy en día de eso se puede también recoger que esos procesos parte también de su éxito además de esas articulaciones políticas y desarrollo regional parece que tienen que ver con la manera como el gobierno se dispone y logra un acuerdo para que las organizaciones en proceso de tránsito en la vida civil puedan tener un liderazgo y puedan construir y definir la política de reintegración o de reinserción en ese entonces los programas hacer seguimiento de su implementación su evaluación su replanteamiento eso da un referente nuevo de identidad y de colectivo con otros con otros insumos que posteriormente el país no ha conocido entonces allí digamos que hay en algunas cosas inclusive autogestión las fundaciones tuvieron y corporaciones tuvieron un papel muy importante allí en un momento canalizando recursos que iban a llegar a los excombatientes son experiencias que hoy en día ya no se han conocido entonces en términos generales hay varios asuntos que tienen que ver con una cultura con una manera de pensar que el país no es solamente un asunto de finalizar un conflicto entre unos y otros sino que es una construcción de nuevos referentes y unas articulaciones de convivencia y de reconciliación que implica a todos y eso entonces hace pensar a quienes vienen de unas dinámicas y de otras de una manera diferente a pensar que el asunto correspondía solo a problemas de dos partes antes antes de cerrar este bloque quisiéramos justamente ahondar un poco en los elementos que propone María Clemencia porque evidentemente la reinserción y una integración digamos desde otros lugares al proceso social tiene unos impactos territoriales concretos ¿cómo valoran ustedes el papel de los excombatientes en un proceso de construcción de paz? yo creo que a veces hay la idea de que los que dejan las armas se van a reintegrar a una sociedad que los va a acoger o los debe acoger como las ovejas descarriadas ¿cierto? y yo creo que no es simplemente volver a una sociedad que está perfectamente organizada a la que nos reintegramos sino quienes se levantaron en armas fue por una no digo que siempre sean las razones pero en esencia es para cambiar una realidad entonces la decisión de volver a las civilidades para seguir cambiando entonces no es simplemente un hecho de reintegrarse a algo que hay que aceptar sino tener la posibilidad de seguir trabajando cambiando luchando ejerciendo ciudadanía es decir creo que eso a veces es una idea que es como que los desmovilizados llegan a la sociedad y se van a reintegrar yo creo que llegan a cumplir un papel sobre todo como gestores de paz como gestores ciudadanos como gestores sociales y yo creo que eso es el gran reto además de las condiciones de vida de vivienda salud de educación yo creo que es también que el poder cumplir un papel activo cierto de otra manera con otros métodos desde la civilidad Carlos primero creo que hay que reconocer a los combatientes y las combatientes que que fueron capaces de jugársela tanto cuando había que combatir como en la paz eso creo que es un tema clave mis aprendizajes es primero no puede reconciliación no puede haber reinserción sino hay un ambiente de reconciliación eso es muy importante el contexto político de reconciliación uno segundo es desarrollo regional o sea cuando usted llega a una región la gente no puede hacer un proyecto como solo individual en una isla cuando hay un poco de gente alrededor que está demandando los servicios empleo ingresos igual la tercera cosa es que los programas nosotros los creímos a dos años y nos demostró el tiempo que se necesita más tiempo la otra es que tienen que ser integrales o sea hay muchas dimensiones para un proceso de reinserción y la otra es que tienen que ser diferenciados o sea nosotros cogimos hicimos un acuerdo de unos beneficios iguales para todo el mundo y resulta que todo el mundo no demanda las mismas cosas ni tiene la misma necesidad ni es lo mismo una persona de 22 años que acaba de ingresar que una persona de 40 años que lleva 15 o 20 en la guerrilla entonces creo que esos son algunos de los aprendizajes de ese primer proceso de reinserción yo creo que que hubo buena voluntad de ambas partes pero eso me garantizaba que hubiera la eficacia o sea el hecho de que uno quiera hacer bien las cosas no quiere decir que van a hacer bien necesariamente creo que debería aprenderse mucho más de lo que allí pasó bueno vamos a una pausa ya se han perfilado elementos sensibles en términos de cuáles son esos factores políticos que son fundamentales para los éxitos de las negociaciones y un elemento que empezamos a introducir y es el papel de los excombatientes en la construcción de paz ya regresamos en un momento bueno las experiencias anteriores de los diálogos coinciden con la convocatoria de la asamblea nacional constituyente y posteriormente con la promulgación de la constitución del 91 ya carlos y vera han puesto de manifiesto la centralidad que ocupó la asamblea nacional constituyente para el proceso de diálogos y de reconciliación política quisiéramos abondar un poco más en este tema el EPL más o menos desde el 84 planteó la importancia de una convocatoria a una asamblea nacional constituyente ¿cómo se pensaban esa convocatoria de la asamblea nacional constituyente y particularmente la dinámica y los elementos que allí deberían confluir? básicamente la idea central es reivindicar la democracia la decisión popular todas las constituciones anteriores se habían hecho por un grupo muy selecto y no con participación directa de votación universal entonces cuando hay una crisis de democracia como la que se presentó en Colombia en los 60's pues la alternativa que se propuso es hay que redefinir las reglas de organización institucional de este país y segundo hay que hacerlo mediante la participación ciudadana esa era básicamente la idea no había otra y eso se marcó en un proceso de tregua del 84 donde nuestra bandera era la apertura democrática abrir la democracia lo que pasa en los 90's Oscar William Calvo fue asesinado en el 85's en la mitad de esa tregua hay digamos un repliegue de las fuerzas políticas cercanas al EPL etcétera y ya en los 90's lo que pasa es que cuando hay una crisis que no hay por dónde salir han matado a Galán han matado a Pizarra han matado a Bernardo Jaramillo hay narcoterrorismo hay carros bombas hay de todo por toda parte hay paramilitares regado matando por todas las cosas mercenarios entrenando paramilitares en Colombia lo que tú quieras entonces lo que surge es una idea otra vez hagamos una constituyente y eso es respaldado por muchos sectores de medios de comunicación algunos sectores cercanos al partido liberal jóvenes estudiantes universitarios y eso coincide con el proceso del M19 porque es que todo se va juntando y hay un acuerdo el 2 de agosto antes de que se posesione César Gaviria en el 90 con el M19 para impulsar la asamblea nacional constituyente con unas reglas en las cuales nosotros no participamos pero nosotros vemos ahí esa oportunidad de abrir la democracia y básicamente eso es como todos tuvieron muchas esperanzas en los cambios y creo que lo que hizo la constitución la constituyente del 91 es inmenso es grande o sea cambió las instituciones de este país introdujo valores democráticos descentralizó este país generó procesos de participación ciudadana más grandes elevó todos los derechos humanos a una carta de derechos eso creo que todavía no se alcanza a valorar los cambios que se implicaban verá para el caso de la alianza democrática de M19 cómo se valora lo que representó la asamblea nacional constituyente en ese espíritu de paz que acompañaba al momento yo creo que es la la es tener un escenario democrático cierto tanto en el método como en los contenidos y creo que la asamblea constituyente la constitución es la gran revolución en colombia del ciclo 20 cierto porque porque verdad lo que ya lo decía carlos replanteó muchas cosas planteó cosas que en colombia que parecen muy obvias hoy a la luz de lo que pasa en el mundo lo que pasa en colombia pero en ese momento eran revolucionarios como reconocer los derechos buena clemencia digamos como valoras este papel de la asamblea nacional constituyente para la construcción de la paz en ese momento es fundamental y coincido con Vera y con Carlos en lo básico que significó para toda una transformación de siglo dice muy bien Vera pero yo quería señalar algo importante que todas esas transformaciones y dinámicas que se gestan a la par y en coincidencia con estos procesos contrasta con unas dinámicas de la reintegración en este caso digamos de la reinserción convencionales y se quiere que las mantenemos en parte hasta el día de hoy en el sentido de que desde los acuerdos mismos en algunas organizaciones empiezan a llamar beneficios y beneficiarios a quienes iban a ser favorecidos con una serie de oportunidades que se iban dando entonces allí desde esa ocasión advertía uno como un cierto énfasis asistencialista y una relación de dependencia que se establecía con el programa con el cobro mensual con la oportunidad que da eso ha tenido en las décadas siguientes transformaciones pero en lo sustancial sigue generando entre los excombatientes con esas direcciones de programa una relación de dependencia que no que no es necesariamente favorable a dinámicas de mayor autonomía y que contrasta con toda esa actitud propositiva y dinámica de participación regional y participación política y ese es uno de los riesgos que tendría un nuevo momento en procesos que vengan porque se han llamado de distintas maneras han tenido esquemas institucionales distintos pero siguen de alguna manera repitiendo en el 90 concertado y acompañado con los voceros y los representantes de las organizaciones guerrilleras del 2002 hasta acá ya mucho más técnicos y con un manejo exclusivo si se quiere de la institucionalidad pero hay algo de eso que se mantiene son los beneficios para unos que son los integrantes de estos procesos con unos esquemas que generan unas relaciones de dependencia que así se nombren distintos y que no dan una posibilidad de dinámicas más recientemente después del proceso de ustedes muchos otros sectores reclamaban que por qué para ellos no habría tantas posibilidades y es la discusión de todo lo que debe ofrecer también para unos nuevos momentos de la vida el gobierno y el país si es para uno si es para todos creo que la discusión hoy en día cuando se plantea un proceso de alcance regional de transformaciones que trascienden los esquemas de reinserción o de reintegración con los programas que se han tenido en su momento ahí están pensando como en esas nuevas perspectivas pero eso contrasta con el alcance tan profundo que logró tener a nivel político nacional y a nivel regional sí yo creo que este diálogo nos ha permitido ubicar algunos temas digamos que han dificultado avanzar en una perspectiva más amplia como se quisiera un poco también en la dificultad de materializar algunos acuerdos a los que se llegaron nuevas digamos alianzas acercamientos con las clases políticas tradicionales sin embargo pues un elemento fundamental de presente y es la importancia de la negociación política del conflicto y de los diálogos para abrir espacios para la democratización del país digamos si hoy nosotros preguntáramos cuál es ese gran aporte de estos diálogos para la democracia en Colombia que podrían ustedes plantear uno haber mostrado que eso fue la herejía del momento que es posible dejar las armas cierto porque eso hasta entonces era casi como de eso no se podía hablar cierto se consideraba una herejía a través de sitios estamos dispuestos a dejar las armas eso es esencial porque eso cambia el paradigma de la paz no solamente la negociación sino decir listo las dejamos nos vamos a atrever a otros escenarios creo que eso es esencial dos obviamente la constituyente y la constitución porque eso es concreta una decisión de cambio que es fundamental y lo otro son la cantidad de experiencias que posteriormente salen que no son muy visibles porque la paz no es solamente la acción política de cómo se llega al Senado o se participa eso sino es toda la cantidad de organizaciones esfuerzos sociales civiles ambientales etcétera que muchos o que todos los excombatientes generamos que creo que eso es importante es como una multiplicación de experiencia de lo cual yo creo que hay que aprender mucho y creo que el tema educativo también fue muy importante y es muy importante como la conciencia de esto y obviamente las lecciones que hay que sacar de todo el proceso de reinserción o sea también lo que hay que aprender para futuros procesos no para repetir no para copiar pero para aprender de ellos para hacer esto mucho mejor yo creo que hay tres aportes para la democracia que destacó uno ese proceso de legítimo cualquier uso de la violencia o sea cuando se toma la decisión cuando se hace el proceso de paz de ahí para acá la violencia es muy legítima y es muy legítima por el resultado de la constituyente la segunda cosa es que estableció cambios que no se pueden echar por atrás en Colombia participación democrática y derechos humanos o sea en Colombia antes se podía decretar el estado de sitio y suspender todo que eso no lo saben las nuevas generaciones hoy en día es impensable en Colombia echar atrás la carta de derechos y los mecanismos de participación democrática nadie se le ocurre que eso puede pasar y la tercera cosa es el reconocimiento de nuevos actores es bueno recordar que los indígenas hasta esa constitución eran considerados menores de edad en Colombia no eran sujetos de derechos segundo que se reconocían una sola religión y las demás religiones no eran reconocidas entonces todo eso se cuenta de la diversidad de otros actores inclusive el reconocimiento de derechos de las mujeres de los niños yo lo que siento es que creó actores nuevos instituciones nuevas cultura democrática nueva creo que esto muestra que allí estos procesos tienen una dimensión política de la que ya hemos hablado una dimensión social y también una dimensión de lazo de vínculo y una dimensión subjetiva y en los escritos en las producciones en las reflexiones en las elaboraciones que se van haciendo entre los excombatientes y quienes hemos estado cerca de estos procesos allí se ha podido encontrar que no es solamente el asunto de la política o no es el asunto del personaje individual sino que no son una confluencia de dimensiones que constituyen ese gran reto de encontrar nuevos caminos de cada uno del conjunto del vínculo de la relación con la ley con la institucionalidad y de pensarnos como país y eso es lo que deja también para estos procesos ahora en esos procesos uno mira lo decíamos al principio era un país otro era una comunidad internacional distinta eran unos tiempos jurídicos diferentes y hubo temas que allí no aparecieron el tema de los combatientes menores de edad el tema de las mujeres si uno revisa los acuerdos allí creo que solo una mujer Erta Díaz del Garnica es firmante pero los procesos digamos los desarrollos posteriores van mostrando allí unas presencias unos liderazgos y ya no solo de los tiempos de la guerra sino en esos nuevos momentos de la vida que son muy importantes y que los vamos viendo ya en esos esfuerzos de construcción de paz entonces no es solo para pensarlos hoy porque en parte esos temas aparecen allí con la sombra de la judicialización de las dificultades que pueda significar para un proceso como ha pasado en el 2000 y ahora asoma sino que allí hay unas juventudes presentes en esos procesos hay unos asuntos de género de diversidad sexual de etnias entre cruzados y articulados y escasamente en ese final de ustedes empezaban a aparecer y aparecieron con los pueblos indígenas y las mujeres ahí estaban pero en esas mesas no las vimos en esos acuerdos no los vimos y las hemos visto en los protagonismos posteriores el tema de las juventudes de esos tan jóvenes que ingresaron no alcanzó a ser y es un tema contemporáneo supremamente importante y bueno pues otros que aparecen ahora en los tiempos actuales que son como de los asuntos también de grandes retos de una de un país que ya por la misma constitución se reconoce como diverso y plural bueno ya para finalizar y un poco atendiendo lo que señalaban el propósito no es evidentemente hacer un ejercicio comparativo con el momento que vivimos y lo que se desarrolló a inicios de la década de los 90 pero si nos parece importante poder cerrar con esos aprendizajes con esas lecturas que viendo lo que desarrollaron y en los momentos en que ustedes fueron protagonistas los aprendizajes que generan para el momento actual Carlos un aprendizaje central y es que es la obra de la paz que las armas ni tienen legitimidad ni son eficaces para lograr objetivos ni son necesarias en Colombia ese para mi es el punto yo la verdad pues creo que esa es la clave y que eso es lo que quiere la sociedad colombiana ya de ahí para adelante encontrar el camino para dejarla las razones la forma qué acuerdos ameritan eso y cómo implementarlos pues es tarea de los que están en el Estado y en la y en la insurgencia pues a nadie le gusta que le den consejos ¿cierto? porque todo el mundo como dice Carlos tiene que explorar su camino creo que si hay que aprender de la historia no para calcarla ni para no quiere decir que no se inventen cosas nuevas yo creo que lo esencial es que la paz es una decisión que la negociación es muy importante pero en el fondo tiene que haber una voluntad de una decisión es algo muy aparentemente sencillo pero tiene que haber una gran convicción en ese sentido que se va construyendo y dos yo creo que la paz es más revolucionaria que la guerra es decir pasamos nosotros pasamos y la generación de los años 60 70 80 pues apostamos por la guerra como la posibilidad de revolucionar y yo creo que hoy la gran revolución es la paz la paz no solamente la firma del acuerdo sino como mentalidad como manera de reconocernos como manera de transformar nuestra sociedad creo que eso sería para mí lo esencial todos estos procesos pretenden hacer una innovación si uno cuenta fueron 10 experiencias de procesos de paz en el 90 desde el 90 al 98 y todas tuvieron de innovación y todas tuvieron de repetición tanto en los esquemas como en su implementación y de ahí en adelante todos pretenden hacer distinto esa vuelta esa capacidad de volver a mirar ese camino recorrido por otros para recoger allí retos dificultades maneras de sortear construir algo nuevo es también una manera quizá de evitar que se vuelva a hacer lo mismo sin darse cuenta y en eso en esa misma dirección está como el poder entender que si se trata de una negociación ahí están dos partes o más que están convocadas a acceder y a reencontrarse y a repensar y a redefinir muchas cosas justamente para hacer unas posibilidades de unos acuerdos de una construcción nueva y eso es muy costoso eso siempre se pensará y hasta dónde hasta el punto en que se pueda desistir de que el esfuerzo es a ganarlo todo venciendo al otro y que además de eso pueda que en esa negociación pensar distinto a la idea de que de todo lo que dejó es pérdida cuando se pueda tener una significación de eso diferente allí el proceso gana una fuerza muy importante y eso como decíamos antes requiere unos replanteamientos y unas redefiniciones y digamos que más que costos son ganancias pero en qué punto se puede ver como lo anuncian ustedes que la ganancia era la paz y todo lo demás digamos se justificaba y era como algo que podía argumentar ese paso dado quizás en ese momento habrá que decir que allí ya no hay marcha atrás y que de hecho se va para adelante con los derroteros Bueno, muchas gracias a Carlos Vera y María Clemencia por permitirnos compartir este espacio a nuestros televidentes por acompañarnos los invitamos a una próxima emisión del programa La Paz en Foco el programa del Centro de Pensamiento y Seguimiento al Diálogo de Paz y de Unimedios hoy transmitimos desde el edificio de Ciencia y Tecnología de la Universidad Nacional de Colombia en el campus de Bogotá de la Universidad Nacional 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 Gracias por ver el video.